Luego de que un grupo de policías de Ecuador irrumpiera a la fuerza en la Embajada de México en Quito, donde se encontraba el exvicepresidente Jorge Glass, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, suspendió relaciones diplomáticas con el país sudamericano. Policías de Ecuador entraron por la fuerza a nuestra embajada y se llevaron detenido al exvicepresidente de ese país, quien se encontraba refugiado y tramitando asilo por la persecución y el acoso que enfrenta. Se trata de una violación flagrante al derecho internacional y a la soberanía de México, por lo cual le he instruido a nuestra canciller que emita un comunicado sobre este hecho autoritario, proceda de manera legal y de inmediato declare la suspensión de relaciones diplomáticas con el gobierno de Ecuador, escribió el mandatario en redes sociales. En vehículos negros, la policía ecuatoriana rompieron las puertas externas de la sede diplomática mexicana y accedieron a los patios. Tras el hecho, Roberto Canseco, jefe de la sección consular mexicana en Quito, señaló que como delincuentes allanaron la Embajada de México en Ecuador, acto que calificó como una locura. Consultado sobre si la situación del exvicepresidente Glass y si fue aprendido por la fuerza pública, afirmó, entiendo que sí, estoy muy preocupado porque pueden matarlo, no hay ningún fundamento para hacer esto, es totalmente fuera de toda norma.